La mayor basofia entre las basofias Homero, cuida tu lengua Bueno, adiós que... Cuidado con el ataque frontal Rutina cómica de Bart Y luego, claro, mamá, que hace más o menos así Cómete las verduras Ponte suéter Eso no me parece correcto Gracias, gracias Es buenísimo que ellas se ríen y se reconozcan además Sí, se ven y se ríen Eso soy yo, dijo Sí, qué raro debe ser, ¿no? Sí, bueno, vamos a preguntarle La saludamos, Nancy McKenzie Actriz de doblaje de nacionalidad peruana Ella con más de 40 años de carrera en México Voz de Marge Simpson en la versión hispanoamericana De la serie animada de Los Simpsons Es la señora que... Porque tenemos en el plano a las dos La señora que tengo más lejos de mi cámara Allí está, muy bien Y saludamos a Claudia Mota también, actriz de doblaje Locutora comercial, patinadora mexicana La voz de Bart ¡Ay, caramba! Nunca me hubiese imaginado Te voy a decir que la voz de Bart era de una mujer No, no Ya me estoy encontrando con la realidad y me hace mal A ver, relájate y tranquilo, no pasa nada Pero bueno, pues también la voz versión en inglés O sea, original, 100% original en inglés También es una mujer ¿Qué? ¿A poco creías que las mujeres no podemos o qué? ¡Qué bárbaro! Vos sabés que yo leía la información que nos pasaba la producción Y yo leía lo de Bart como que fuera Lisa Y yo decía, claro, sí, ya nosotros estuvimos aquí con Pati Entonces, digo, no, pero no es Pati No Es Claudia Entonces, pues vuelvo y digo, Ana, Bart ¿Cómo Bart? Es una nena Es una nena No soy nena, no soy nena ¿Qué nos pasa? Ay, sí ¿Les gusta ver? ¿Se los ven? Sí, claro Tenemos la colección de los primeros 15 años ¿Y te gusta verte o...? Me gusta verme y oírme Sí, a mí también Me gusta autocriticarme Ah, mira, esto sí, esto sí, me gustó, esto me gustó Ahora, es muy difícil, me imagino, porque uno va componiendo el personaje Así es Desde la voz hasta lo físico en muchos casos Sí, exacto La postura, por más que no te vean, no importa Hay toda una composición de ese personaje Es muy difícil hacer doblar ¿Cómo salen de eso? Es muy difícil hacer doblar ¿No se te pega todo el día? No No, no, no Porque en un día hacemos un niño, una bruja, una anciana Hacen otras cosas, claro Separados, ustedes no se conocen Ustedes, si se conocen una comida a vos, una comida a vos Y nadie sabe de qué trabajas En el momento que ustedes dicen lo que hacen Ah, sí, sí Cambia todo Ah, ya nos la voz Claro Y te pones de mil colores Porque a veces eres anónimo, tú vas en la calle, vas al súper, manejas Y nadie, nadie sabe que a menos que estés Oye, muévete, quítate No, es genial Ven un kilo de manzanas, por favor Es divino Me encantaría hacer eso Para molestar a los demás Que me parece que mira y diga Yo lo soñé y vos vas Ah, exacto, tranquilamente Yo hablé ¿Qué? Y veas que les ha pasado algo que nada, mentira No, no, no puede ser ¿Qué alguien les ha dicho? Sí, 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 no, no Ah, sí O los niños, sobre todo los niños se quedan presionados Se quedan en shock Se quedan sorprendidos Claro Sí, obviamente Como que es un sueño para ellos Claro Qué barba A mí me pasa, por ejemplo, con una compañerita Bueno, es mi coach de patinaje Tiene una niña chiquita porque también hago la voz de Applejack, de My Little Pony Ajá Entonces me pide que le grabe y le digo Hola, Emily, ¿cómo estás? Soy Applejack Recuerda que tienes que comer vegetales, sopa, carnita No, nada más manzanas, ni pay de manzana, ni dulce de manzana Tienes que portarte bien porque eres una niña buena Porque si no, yo ya no soy tu amiga, ¿eh? Y lo dice el personaje Exacto, pero ella no me puede ver Claro Ella no me puede ver como persona física porque le rompo su esencia, le rompo su fantasía Claro Y mira lo que me consiguió mi mamá, además Uy, no, bueno Así nos acaba de pasar, ¿verdad? Claro Lo vamos a grabar para su nena Sí, sí De sus ojitos, de la cara, de la ceja Entonces tienes que actuar sobre las facciones de la caricatura, de la animática Pero así O de la novela Exacto Lo tienes que pescar así Porque si no, el televidente no te la cree Claro, obviamente ¿No? ¿Hace cuánto tiempo que lo hacen? ¿Cuántos años que hacen? ¿Vamos? ¿Los Simpsons? Sí, los Simpsons Hicimos los primeros 15 años Yo entré en el 98 Del 98 al 2005 Y creo que fueron las... Bueno, yo creo que todas las épocas de los Simpsons han sido muy interesantes, muy buenas Sí Pero yo entré creo que en la mejor época Porque fue cuando se autorizaron las canciones al español Ajá Y también las canté Claro Cuando cantó Bart Simpson, este, Lisa Marsh, cada quien cantó a sus personajes y fue maravilloso Hoy van 24 temporadas, ustedes participan de las primeras 15 Las primeras 15 Cuando... Yo les quiero preguntar cómo se hace Porque yo recién veía, bueno, a vos te dan el dibujo Y vos vas siguiendo el dibujo y el texto Igual hay un teleprompter, hay una pantalla, te ponen el script Y tú vas ensayando, vas viendo las pausas, los textos y graba Ajá ¿Y es juntos o vos haces todo Bart, ella hace todo Lisa, vos haces todo Mar? Ahora es individual Sí, al principio éramos todos juntos Que a mí me gustaba más Debe ser muy divertido Claro, claro Y la cara de ustedes y todo Y la expresión Pero me imaginé que ahora lo hacían separado No sé por qué En realidad sí sé por qué Porque sé que, por ejemplo, por la grabación de... Es de otro tema, ¿no? De un juego de videojuegos Sí Las voces también las hacen aparte Me enteré por un amigo Claro Entonces me imaginé que ahora se debe hacer todo aparte Sí Cada vez sí para hacer más rápido ¿Has perdido un poco de magia? Sí, sí, de repente sí De conexión entre los personajes Porque no es lo mismo hablar yo sola y tú parchas luego Ahora, ¿existe algo, aunque sea una mínima de improvisación cuando lo hacían solos, cuando lo hacían juntos? ¿Puede existir eso o el seguida no? Si el director no se lo autorizaba Sí ¿Y generalmente se los autorizaba? Sí, sí Y ya le ponía esa magia Exacto Si quedaba el alivs, quedaba Y palabras que se puedan entender en toda Latinoamérica Esta es la otra parte que quería llegar Porque aquí una palabra es diferente que en Perú En otros lados Que en México Claro Sí, exacto Entonces hay que buscar un idioma Es difícil eso Ese neutro, neutro Exacto Y es cuando la gente se engancha más Más con las bromas Hablan como nosotros, wow Más por las bromas, sobre todo porque la broma, en doble sentido, quizá la de Argentina Quizá no, la de Argentina no es ni parecida a la de Perú Ni a la de México Y la de México no es parecida a la de Argentina Tienen que agarrar una broma que todos se entiendan Que sea neutro, que sea universal Y lo padre, cuando empezamos a viajar, ¿verdad Claudia? De cada país íbamos agarrando cierta comida típica Sí, sí, sí Por ejemplo en Puerto Rico, que el bacalaíto O en Venezuela, antes eras más chévere, cositas así Una cosita Se mete, entonces eso le gusta a la gente ¿Cómo es la vida de cada una personal? ¿Tienen hijos, nietos? Bueno, yo no tengo hijos Tengo sobrinos, sobrinos preciosos Bueno, mi dinámica es en las mañanas ir a entrenar Pasarla muy bien con mis compañeras de patinaje Y después empezar a hacer mi vida laboral Termino, no sé, es 4, 5, 6 de la tarde Y regreso a casa como si nada Tráfico Y ahí desconectas Desconectas totalmente Te sacas el chip Me quito el chip de Barb Simpson Me quito el chip de Apple Jack De Mary Jane De todo Y sos vos Y llego a casa tranquilamente Y digo, ay, tengo ganas de hacer un pastel O tengo ganas de hacer un espagueti O tengo ganas de regar mis plantitas Y te lo sacaste Exacto ¿Y en tu caso, Nancy? Mi caso, yo ya estoy haciendo muy poco doblaje Lo que hago más son locuciones para comerciales Llevo obviamente una vida más tranquila Yo no tengo nietos Tengo dos hijos ya grandes ¿Grandes es cuántos años? De 52 y de 43 Ah, digo, ellos no agarraron de pequeños En la etapa de los 15 años No, no, se dedica Uno tiene escuelas de idiomas Y el otro tiene, está en publicidad Irma Comerciales Vamos a decir que se encuentran aquí en Buenos Aires Por un encuentro Porque se encuentra la familia Simpson en pleno Van a ver capítulos inéditos además Un capítulo inédito de los Simpson En el colegio San José San José, el lunes Ureshi Fest Es Ureshi Fest El 24 de noviembre, que es el lunes, ¿no? Así es De 11 a 19 horas Así es La mayor reunión Simpson por primera vez en Argentina La familia En el colegio San José Por primera vez Humberto Vélez, que es Homero Así es Pati Acevedo Nancy Mackenzie Ahí estás, Marge Pati Acevedo Pati Acevedo Pati Acevedo, que aquí también estuvo Claudia Mota, que aquí está obviamente Ahí está con Bart Carlos II, que es Alf Que bueno, que lo trajimos Sí Vení Y bueno, y acá, bueno Todo lo que aprendiste enviando a los Simpson Que hubo 11 a 19 en el colegio San José Ascuernaga 158 Y nos han traído entradas Sí, sí Tenemos dos pases dobles Así que vamos a asociar Vamos a regalar Llamen, llamen porque les regalamos dos pases dobles ¿Cómo ven? Bueno, yo les quiero Te voy a hacer el pesado de la fiesta Sí Digamos No se pueden ir de acá, obviamente Porque nosotros necesitamos un ida y vuelta de Bart y Marge Improvisado Ya Así ¿Lo pueden hacer? Sí, claro ¿Pueden hacer una charla de madre a hija, por ejemplo? Ok A ver Oye, Bart Dime, madre Quiero que ordenes tu cuarto, por favor Ya estoy cansada de tener que levantar tu ropa todos los días No hay changos ¿Pero por qué? Milhouse no hace nada Tira su cuarto y su mamá no le dice nada Milhouse no es mi hijo Pero Rafa Gorgori, su papá le regala un osito de peluche Y lo vomita y lo llena de leche Sí, pero tú no vas a hacer esas cochinadas en la casa Me quiero volver chango Aprende de tu hermana Lisa ¿Cómo? ¿Y qué voy a aprender? ¿A que coma pasto? No No, me pasto, yo no como pasto, pues no ¿Cómo crees? Pero estudia Ay, pero ¿para qué, madre? Mira, banda 3.0, decí Claro Ah, bueno, puedo hacer ¿Pasa algo? Bueno, puedo jalar cables, puedo... ¿Puedo apretar botones? No, no, no ¿Puedo? 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 Sí, quiero ser alguien en la vida, quiero apretar botones Venía en el avión con el piloto Picoteando todo Cuando ya íbamos llegando a Buenos Aires, de repente el avión así Perdónen, yo no fui Yo no fui Me sacaron así Peor, peor, peor que Bart Simpson Ah, caramba En sus travesuras Ah, caramba ¿Quién? Tenemos en este programa A ver ¿Quién? Larisa Serrano ¡Ah! Claramente la productora de este programa, Larisa Serrano, es... Peor que Bart O sea, que eres de las mías Más traviesa que vos Eres como la hija del reverendo Alegría Igual Igual Bienvenida al club ¿Son los personajes que más satisfacción les han dado? Híjole No 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 Acá tenemos una bomba Mira, ¿sabes qué pasó con los Simpsons? Que por primera vez en el doblaje Nos vieron la cara Nos dieron un título Claro Sabían que Nancy McKenzie doblaba a Mar Sabían que Claudia Mota doblaba a Bar Nos dimos Nos conocieron físicamente Salimos por primera vez Antes era un trabajo Como una mina Anónimo Anónimo Trabajabas en un lugar oscuro Nadie sabía quién hacía la voz de quién Claro Te gustaba la voz Pero no sabías quién era Claro Estábamos en el anonimato total Sí, sí, es cierto Y gracias a esto Pues ya Todo lo sabe Claro Quién es Nancy McKenzie Quién es Claudia Mota Quién es Claudia Mota Pero hay otros que como satisfacción Les dieron más satisfacción a otros personajes Sí, fíjate que Los Simpsons fue un trampolín muy bonito Muy grande para salir también al extranjero Y darnos a conocer Sí Pero yo también he tenido personajes muy lindos Como Mary Jane Watson La novia de Spider-Man Ajá Bueno, ahora con Applejack De My Little Pony Que está impactante Sí Por el mensaje que trae esta nueva generación de los ponis Ajá Para la juventud O sea, no nada más el programa es para Para niños chiquitos Y las ponis Salen muy bonitas con sus ojotes y sus colores y su magia No, es un mensaje para cada Tiene distintas personalidades Ajá Como es la amistad La seguridad Te iba a decir eso La familia ¿Qué cambió en los últimos años en eso? Porque yo tengo un nene muy chiquito Un año y medio Y ahora veo dibujitos que durante 20 años no vi Claro Y todos los dibujos ahora tienen Lo que tienen que es como que Tienen un tema muy importante Por favor Sí Claro Mucha educación ¿Eso sigue ha cambiado? Sí, sí, sí O sea, se notan más los valores humanos Ajá De repente hay algunas otras caricaturas que sí son muy agresivas Son muy divertidas Sí, hay mucho también Pero de repente dices Ay, yo a mis hijos no les enseñaría esto No critico porque todo esto es universal Sí, se pone más en palabras el tema de los valores Que antes tal vez se transmitía solamente por la imagen Y hoy se pone Se habla de eso en el dibujito Exactamente Es muy interesante por ejemplo en My Little Pony Porque si alguna chavita, algún chavito llega a tener Los dientes separaditos o extravismo o cositas así Dibujan algunos ponis y dicen Ay, yo me identifico con él Me identifico con ella O a lo mejor es muy tímido, muy fraternal O muy fiestero Entonces cada poni tiene su personalidad Aquí en Los Simpsons, bueno, sí se hace mucho la crítica de la familia americana Pero te das cuenta que te identificas con... Todo el mundo se identifica con la familia de Simpsons Por eso al principio no gustaba a Los Simpsons Porque los espejos molestan Sí, mostraba parte de la realidad De la realidad Sí Entonces a la gente mayor no le gustaba Ajá ¿Y tu personaje, Nancy? ¿El de March? No, el que voy a decir, el mío Bueno, de caricaturas, mi primera caricatura fue esta Luego hago a la vaca A Clarabella A Clarabella Ah, Clarabella, haceme Clarabella Sí, haceme Clarabella Niki, ¿qué quieres, Niki? Vamos a pasear Vamos a pasear Ahorita ando un poco ronca Porque en el avión había, híjole El Haga de Pinocho Sí Ajá Este... La Nani Los Baby Muppets La que se le veía en las medias, nada más Y después también, no solo de caricaturas, de películas Y de series Es Mujer Bonita Ay, me encanta esa película Con Julia Rodríguez Ajá Hiciste el doblaje de Julia Sí, de Mujer Bonita Ay, qué divino Es un mundo bastante chico el mundo del doblaje Digo, no son muchos No ¿No? Aquí en Argentina sí, lo es El mundo de las locutores que hacen doblaje Porque generalmente lo que es publicidad comercial Son, digo, no hay un montón O porque tal vez las empresas van buscando las mismas voces O tal vez porque tienen una voz más neutra O por lo que fuera O porque hacen diferentes tipos de voces También Llaman al mismo personal También, pero digo, no es un mundo muy... En el mundo sí, es decir que es muy grande El mundo de locutores que doblan Mira, hay actores Y ahora más Y ahora más Antes era un círculo muy cerrado Muy cerrado Ah, el mundo se fue abriendo Porque también se empezó a consumir más Como todo, digamos Así es Aquí mi máxima inspiración Bueno, cuando yo era niña Aparte de ver otras series como Heidi No, bueno, era mi máximo Pero Candy Candy ¡Wow! Fue mi mayor inspiración Y el día que conocí a Ceci Gisbert ¡Ay, wow! De Candy Candy Y ella vive aquí Dije, te quiero hacer eso Ay, no, yo le abracé Y me reí Y lloré Y le dije Que eres mi máxima inspiración Tenemos que cerrar Pero quería Justo lo dice Nuria Cortito ¿Por qué hicieron esto? ¿Fueron por este lado? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué fueron para este lado? ¿Qué se dieron cuenta Que les daba? ¿Para el doblaje, dices tú? Sí ¿Qué te gustó? Pues es un complemento Del teatro Mucho más difícil Que hacer televisión o radio Claro Porque tiene Solo en la voz Tienes que expresar todo Todo Claro Ahí no te ayuda el cuerpo para nada Claro Es solo la voz Entonces tienes que dar Todos los tonos Como dijo Claudia hace un momento La mirada Cómo miras Sobre todo los ojos del actor O del mono Que estás doblando La mona, ¿no? Ajá Lo mismo Sí, así es Si el mono tiene que llorar Si la actriz Lloras Lloras Y se tiene que carcajear Como un loco maniático Endemoniado Pues lo tienes que hacer O una asesina Sí, exacto Y lo haces Exacto Les pedimos también Un saludo para Banda 3.0 Banda Banda Todos los días Este programa Banda 3.0 De lunes a viernes Como Bart y Marsh Pues Bueno No dejen de ver Banda .0 Banda 3.0 Banda 3.0 Todos los días De lunes a viernes Es un programa Muy agradable Las personas que nos entrevistan Encantadoras Y pues no se lo pierdan Todos los días ¿Eh? Ay caramba Banda 3.0 De lunes a viernes Aquí en este programa maravilloso Se vale hacer de todo Se vale hacer travesuras No, no, no Se vale aventarse el agua Se vale apachurrar botones No, no Vamos Ujú Gracias Gracias Y recuerden El lunes entonces De 11.19 En el Colegio San José La mayor reunión Simpson Por primera vez Juntos en Argentina Ureshi Fest Vayan, vayan, vayan Pueden escribir Al Facebook Escriban que tenemos las entradas Tenemos dos pases dobles Los dos pares de entradas Gracias Adiós Gracias Vamos a lo mejor de la semana Sí, vamos a lo mejor de la semana A ver, ¿qué pasó?